La gorda no ladra La gorda no ladra La gorda no ladra La gorda no ladra ¡Ay! ¡Qué madre de la negra! ¡Vete! ¡A ver! Yo me voy a quitar Este no puede ¿Dónde se los hace? Unas ratas Unas ratas inmundas A ver, no corre, de repente se lo come, eh ¡Ya! ¡Ya!